Buenas tardes, el día de hoy presentaremos el nuevo producto de Biosonic, el PJ V-Touch que es para convertir en interactivo cualquier proyector de tiro corto básicamente el producto consta de dos partes bastante importantes una de ellas, es como podemos ver en la parte de arriba de la proyección es el sensor que nos permite captar todo el movimiento que se haga sobre la superficie ese producto va conectado a la otra sección del PJ V-Touch que es la cámara que capta todos los movimientos que se hagan a través de la proyección este módulo o este proyector que tenemos aquí es un proyector de la serie de tiro corto pues es bastante importante tener un producto de estas características para el funcionamiento del PJ V-Touch ya en sí el funcionamiento a través del digamos el funcionamiento completo del producto se hace a través del USB que se conecta a un computador el software se instala y este ya transmite el video a través de un cable HDMI o un cable VGA pues ya de acuerdo a lo que se necesite en el proyector también se podría hacer a través del módulo WPG 300 que es el módulo que convierte a conexión inalámbrica cualquier computador o dispositivo móvil en este caso pues como podemos ver el cableado pues simplemente consta de un cableado eléctrico que alimenta la parte del sensor y otro cable que se conecta directamente a la cámara para captar todos los movimientos ya en el funcionamiento en sí del tablero pues tenemos varias opciones por medio del lápiz que viene también con el producto podemos hacer trazos sobre la superficie directamente cambiar los colores empezar a hacer todo lo que necesitemos también tenemos opciones de convertir texto directamente simplemente escribimos la palabra y el automáticamente la convierte a un texto legible también tenemos opciones de dibujar figuras geométricas ya preestablecidas de acuerdo a las medidas que necesitemos como podemos ver aquí tenemos pues todas las figuras normales que se pueden llegar a usar otras opciones que tenemos por ejemplo es seleccionar objetos que ya se hayan trazado sobre la pantalla y simplemente desplazarlos darles movimiento o inclusive agrandarlas otras de las opciones con las que podemos contar son herramientas de trazo geométrico directamente como por ejemplo un compás con el compás simplemente pues empezamos y rayamos círculos ya de acuerdo a lo que se necesite también tenemos opciones de reglas o transportadores ya de acuerdo a las necesidades de lo que se vaya a hacer trazos de líneas perfectas o figuras que ya permiten movimientos más completos y completamente bien hechos también adicionalmente pues todo esto se puede hacer grabación de lo que se haga sobre la plantilla ya sea como un formato de imagen pdf o grabar un video y simplemente compartirlo a través de la nube o a través del correo electrónico pues ya que está conectado directamente al computador básicamente la idea es siempre contar con un proyector de tiro corto que es el que nos permite la interactividad de la mejor forma sin afectar el movimiento que se haga al frente de la pantalla que quiere decir que esta sombra que yo veo no me va a interferir de la misma manera que si utilizará un proyector de tiro normal adicionalmente hay que tener en cuenta que todos los productos tiene unas recomendaciones de instalaciones y de alineamiento y calibración que hay que tener en cuenta antes de ponerlo en funcionamiento así como ya pudimos ver y y y y y y y y